¡Hola! ¡Buenas noches! Hace mucho tiempo que no hacemos buenas noches y he decidido hacer... yo al menos me lo ha dicho mi madre ahora al venir y me ha dicho que si podemos hacer buenas noches y le he dicho que vale Claro Fijaros hace tiempo que mira como me ha crecido el pelo Y ahora no aparece ella No Estamos aquí otra vez Escuchad Ella está en cuarto Ahora si esto me sigo Mira, en un mundo interior de Pedro Sevilla La naranja Más que nada por ver el otoño por dentro por entrar en su honda y dulce esencia has abierto despacio una naranja Era en el autobús del casco antiguo poblado de mujeres con bolsas de la compra y de pronto un muchacho un inocente con los ojos azules y la boca de babas te ha alargado la mano pidiéndote un trocito pidiéndote un trocito A pesar de su madre que le riñe amorosa por molestar al hombre que al parecer tú eres os coméis a medias la naranja entre sonrisas cómplices mientras vas descubriendo la verdad de sus ojos tan azules y tan limpios Es verdad que su boca te da un poco de asco toda llena de moco, baba y zumo Que asco Que sorbe con fricción Con ansia fiera Pero cuánto darías por fundirte con él Amante en el amado Convertido barro sucio Ascendiendo a la hermosura Tanto tiempo buscando a Dios en los altares En las puestas de sol En las mujeres Y resulta que Dios es esta mezcla horrible De gloria y poderlumbe El desconsuelo eterno que llamamos belleza Has compartido hoy con Dios Una naranja ¿Qué te parece? Muy bien ¿Te ha gustado este poema? Sí ¿Te ha gustado este poema? ¿Te ha elegido para volver a empezar con nuestros buenas noches? Sí Es muy específico Porque es Pero estamos hablando de una cosa que es muy bonita Que es de la pureza y de la inocencia Que dais los niños pequeños No se ve No se ve Ay, la vela Es que no se ve Pero son Son A ver Dos velitas Son A ver ¿Lo veis? Ahí sí se ve Ahí Venga Una Dos Y tres Buenas noches Buenas noches